Si queréis hacer cualquiera de mis plantillas o bien dejaros ahí todo el partner abriendo sobres Os recuerdo que tenéis la mejor página de monedas en la descripción, ya sabéis, IG Baul con el código ERNEST 100% fiables y muy rápidas Hola, muy buenas chicos, ¿qué tal? Bienvenidos a otro vídeo Y como os dije ayer, hoy os traigo un equipazo, ¿vale? Un equipo bastante barato Que creo que la mayoría de vosotros podréis hacer Está en torno a las 150.000 monedas, ¿vale? Es un precio, bueno, no muy alto, no muy bajo, un precio medio Y si queréis equipos más baratitos, en torno a 100.000, 50.000 Reventar el botón de like y dejarlo abajo en comentarios, ¿vale? Vamos a intentar llegar a 2.000 licazos, que hace tiempo que no llegamos Y dejar abajo en comentarios, pues eso, si queréis equipos de 50.000 o equipos más baratitos, ¿vale? Que últimamente es verdad que con el tema de los TOTS y demás Pues os estoy trayendo normalmente equipos un poco más caros Hoy os traigo un equipo, como digo, un poco más baratito, 150.000 monedas Con jugadores que son la puta crema, y lo vais a ver Bien, vamos a empezar como siempre por la portería El equipo tengo que decir que se queda con 100 de química Aunque hay un jugador que no llega a tener 100 de química, ¿vale? Lo vais a ver ahora después Vamos a empezar por la portería El equipo es un híbrido entre 3 ligas Y en la portería encontramos a el señor Peter Cech Un portero, la verdad, con 88 de media, que este año va francamente bien O sea, quizá no está entre los porteros así que tú dirías, madre mía, ¿no? Porque, bueno, pues tenemos a De Gea, tenemos a Lloris Que son quizá los porteros así más utilizados Obviamente el puto Goodland también está por ahí Pero bueno, este Peter Cech, que la verdad que en estos 10 partidos Me ha dado un rendimiento bastante bueno Yo lo tengo con guante, ¿vale? Es un portero muy alto, casi 2 metros 1,96m, 83 de salto 85 de reflejos, 90 de estirada Y la verdad que va bastante, bastante bien 17.000 monedas bastante bien pagadas, la verdad Pareja de centrales Vamos a encontrarnos con dos centrales muy, muy buenos Tenemos al señor Mustafi por la izquierda Y a Chiellini, el primer jugador de la serie, ¿eh? Que vamos a utilizar Lo tenemos en la derecha Mustafi, la versión IF, chicos El primer jugador en el que nos dejamos la pasta 32.000 monedas, ¿vale? El War Raid es normal alto Una de las mejores cosas que tiene este jugador Siempre está bien posicionado Y además, tiene 87 de defensa y 83 de físico Son números muy buenos También tiene 72 de ritmo No es para nada lento Y le acompaña a Chiellini Que también, bueno, no es normal alto Es bajo alto, mejor todavía Muy bien posicionado siempre Giorgio Chiellini 74 de ritmo 90 de defensa y 85 de físico Unos números brutales 15.500 monedas Un precio, la verdad, que bastante bueno también Y, bueno, pues una pareja de centrales Muy, muy consistente Van los dos muy bien al corte Y la verdad que lo recomiendo al 100%, ¿vale? Este equipo, la verdad, que me ha ido muy bien De los 10 partidos he ganado 9 Creo que son números bastante buenos, ¿vale? De hecho, últimamente, quitando el equipo que os traje ayer Llevaba una racha que estaba un poco en la mierda Por eso llevaba tiempo sin subir ninguna squad, ¿vale? Pero estas dos me han funcionado bastante bien Y os las recomiendo, ¿vale? Lateral izquierdo, chicos Vamos a encontrarnos con el señor Rose Rose, la versión app que le hicieron, ¿vale? 81 de media Y ya lo estáis viendo 2.600 pagué yo Creo que estaba algo más barato 2.200, 2.300, por ahí Estos son precios de Xbox Pero tengo que decir que en Xbox son menos de 150.000 Y en play un pelín más, ¿vale? O sea, por eso he puesto que la plantilla vale 150.000 Realmente está entre 130 y 160 o algo así, ¿vale? Denny Rose 83 de ritmo 77 de regate 79 de defensa 78 de físico Números muy buenos, ¿vale? En todo, la verdad, que va bastante, bastante bien Es un jugador que sube la banda con bastante facilidad Y luego que defiende bastante, bastante bien, ¿vale? Vamos al lateral derecho Donde vamos a seguir con la serie A Con la calcho A Donde vamos a encontrar al señor Florenzi, ¿vale? Ya sabéis que a mí me gusta mucho Bruno Pérez Pero Florenzi va también bastante, bastante bien, ¿vale? Es un jugador que, bueno, pues tiene unos números muy buenos 85 de ritmo 81 de regate Y 76 en defensa Que yo diría que es más Al corte va francamente bien Florenzi Quizá es en lo que me gusta un poquito más que Bruno No es tan rápido Pero defiende bastante, bastante bien, ¿vale? Jugador que vale 2.000 moneditas Poco más que comentar de Florenzi, ¿vale? Vamos con los tres de medio campo Donde vamos a encontrar a los tres jugadores también bastante, bastante sanos Por el lado izquierdo tenemos a Cante En el medio tenemos a Ilkay Gundogan Y por la derecha al señor Marquisio, ¿vale? Vamos a hablar de los tres El señor Marquisio Que, bueno, pues Todos los Fifas tienen una carta brutal, ¿vale? La de este año, pues, es increíble, ¿vale? Tiene el warrate alto-alto Tiene 75 en físico 76 en defensa Lo cual el tema defensivo lo lleva bastante bien Y luego en ataque tiene 4 de skills Tiene 83 de regate y 83 de pase Y 77 en ritmo 74 en tiro Un jugador que va bastante bien A mí en 10 partidos me ha hecho un gol Y tres asistencias Números, bueno, bastante buenos De Claudio Marquisio Ilkay Gundogan, el capitán Ahí lo tenemos A los mandos del equipo En todo el centro Pierna mala 4 También tiene 4 de skills Lo bueno de Gundogan, ¿vale? Y luego es una carta que tiene todo, todo, todo muy bien ¿Vale? Es muy parecido, muy parecido a Claudio Marquisio Fijaos 75 de ritmo 87 de regate 72 de tiro 84 también en pase, por ejemplo 72 en físico A mí me va genial De hecho, los mismos números que Marquisio, ¿vale? Un gol Tres asistencias Roban muchísimo balón Los tres del medio ¿Qué decir? Del señor Kanté Que roba muchísimo Tiene el warrate normal alto Y encima me ha dado 5 asistencias, ¿vale? Porque le puse catalizador Que ya sabéis que le sube ritmo y pase Y el pase que ha tenido con esta carta Es bastante, bastante bueno Bueno, Kanté ¿Qué voy a deciros de Kanté, chicos? Que no sepáis ya, ¿vale? 80 de ritmo 78 de regate 81 en defensa Y 84 en físico Un jugador que va muy bien Y que quizá, como siempre digo Su única pega es la altura Que mide solo 1,69m Y por arriba, la verdad Que le suelen ganar los balones por alto, ¿vale? Eso sí es verdad Vamos con los tres de arriba, chicos El triangulito que tenemos arriba El MFO Y los dos delanteros Bueno, en la miniatura ya habréis visto algo Realmente son jugadores que van francamente bien Y vamos a empezar hablando de los delanteros ¿Vale? Dejamos al MFO para el final Que para mí es el mejor jugador de todo el puto tipo Vamos a hablar de los dos delanteros Donde vamos a encontrar al señor Lacasete Y al señor Balotelli Balotelli Que yo no sé ya cuántos if tiene Este es el último que sacó El de 87 Y lo he puesto porque solamente vale 24.000 monedas Y para la carta que es Me parece que están muy bien pagadas Realmente lo había probado en otra plantilla Y me fue bastante mejor Tengo que decir que en esta plantilla No ha destacado demasiado Quizá porque se quedaba muy atrás Recibe el balón muy atrás Pero bueno, Balotelli la verdad Que tiene un tiro brutal Le ha dado al palo un par de veces Es cierto que no ha tenido toda la suerte ¿Vale? En estos partidos De marcar demasiado Solo ha marcado tres goles Y una asistencia ¿Vale? Bueno, Warwick bajo bajo La verdad que es un tío muy perro Él recibe el balón muy atrás Muy atrás Muchas veces Quizá eso se le nota bastante ¿Vale? No tira los desmarques Como por ejemplo Los pueda tirar la casete Que ahora vais a ver Que tiene unos números mejores 4 de pierna mala 4 de skills 82 de ritmo 88 de regate 90 de tiro brutal Y 86 de físico ¿Vale? Es un jugador que quizá Complementa muy bien con la casete Porque Balotelli Tiene mejor tiro Tiene peor ritmo ¿No? Como veis El ritmo de la casete Es bastante más alto Luego el regate Lo tiene bastante bien Pero a mí me gusta más Por lo menos Es un poquito más ágil La casete Compenetran bastante bien Los dos juntos De hecho aquí estáis viendo Que la casete Tiene el warwick Alto, alto De hecho este señor Sí que tira los desmarques Bastante mejor A pesar de que a veces Baja a recibir Pero es un jugador Que va muy muy bien En una alineación De este tipo Yo como delantero único No termino de verle Pero la casete Con carta de cazador En una alineación De este estilo Va muy bien Fallan muy poquitas La verdad muy poquitas Ahora está a un precio De 11.000 O sea muy barato Y fijaos que en 10 partidos Me ha hecho 7 goles 5 asistencias 4 de pierna Mala 4 de skills Un jugador que va genial Y vamos a terminar chicos Con el que da sentido A todo Con el que para mí Es la estrella del equipo Sin ninguna duda Un jugador Que tenéis que probar Antes de dejar el FIFA Y cuando os digo esto Sabéis que es un jugador Que a mí me ha ido genial Y que me encanta Y que me parece Muy diferente a todo Me ha hecho goles Que no me ha hecho Ningún jugador Ojo con esto Lo vais a ver luego Al final en los goles De esto Que dices Es que siempre Da el palo y entra Cosas muy especiales Un jugador Muy especial Un jugador que Va mucho mejor De lo que indica su carta Chicos Tenemos al señor Draxler One to watch Como cojones Se diga Yo es un tipo de carta Que no suelo utilizar Pero es verdad Que la versión Y de 86 Juega en banda Por eso hay que pichar En la versión One to watch Que está de MCO Como veis Con 86 de media Fijaos 80 de ritmo 89 de regate Ojo con eso 83 de tiro Que es más Mucho más Ya lo vais a ver luego 85 de pase Y chicos Brutal Este jugador Si podéis Con carta de cazador De verdad Cazador o catalizador Para que suba Un pelín más el ritmo Ojo porque Las 5 de pierna mala Hacen que sea brutal Bajo en defensa No defiende Directamente En esta alineación No lo vais a necesitar Que defienda El warrate normal En ataque Está bastante bien Porque tampoco sube en exceso Ya tenemos 2 delanteros Coge el balón Y es muy difícil Quitársela Un 87 Un jugador Que sin ser muy alto No tiene mal físico La verdad Y bueno Me parece una carta Muy muy buena Para contar Solo Este solo Entre comillas 29.500 monedas Me parece un precio Bastante asequible Y fijaos que tiene 10 partidos jugados 12 goles 6 asistencias O sea Fijaos que putos números Los que tiene Julian Draxler O sea Coge el balón Y la verdad que El rival no sabe que hacer Si va a tapar tiro Tenéis un pase Hacia la casete Casi siempre Y bueno chicos Es verdad que Balotelli En este equipo Ha hecho menos goles Pero es que claro Con la casete Y Draxler En plan Hinchándose a meter Los dos Un montón de goles Es lógico Que Balotelli Haya hecho Un poquito menos De ocasiones de gol Y haya marcado menos goles Lo que os decía chicos Gundogan Gundogan se queda Con 8 de química En este equipo El resto si que tienen Todos 10 Sin ningún problema Un auténtico equipazo Que os recomiendo Al 100% Y chicos Os voy a dejar Como siempre Al final Con unos golazos Recordar Suscribiros al canal Si aún no lo estáis Porque a mi me ayuda Mucho a crecer Dejar ese like Para apoyar Las plantillas En el canal Y chicos Lo dicho Os dejo con unos goles Un saludo Y como siempre digo Nos vemos Porque nos vamos a ver En el próximo Chao ¡Gracias! Chau! 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 Chau!